En Chess Ajedrez iniciamos una nueva etapa en nuestros contenidos. Vamos a fomentar los contenidos multimedia aprovechando la potencialidad de los vídeos para nuestra web. Entonces, como complemento al artículo, cómo controlar el tiempo en una partida de ajedrez, nos hemos centrado en una partida actualidad, la que se disputó ayer en el Armagedón entre Aliza Firuza y Manu Kassen en el torneo del Norwich Chess 2020. Vemos que llegamos a una situación en la que el negro tenía cierta ventaja. Era un final con posibilidades de victoria del negro, pero sin embargo, la mala gestión del tiempo por parte del jugador iraní le llevó a acabar perdiendo la partida. Un final de partida con tan escaso tiempo en el reloj, es fundamental mantener un tiempo más o menos constante en nuestro juego. Es decir, podemos habituarnos a jugar de una manera más o menos mecánica cada cierto tiempo. Evidentemente, si una jugada es un cambio o es, podemos acelerar el tiempo. Y en otra, a lo mejor, podemos aumentarlo a 4 o 5 segundos. Pero el objetivo es que en ninguna jugada soframos un bloqueo de manera que se nos vaya el tiempo exageradamente. Sobre todo, si estamos hablando con incrementos mínimos, es fundamental adaptar nuestro ritmo de juego a ese incremento. Si, por ejemplo, nos aumentan 1 o 2 segundos por jugada, pues lo normal es que intentemos jugar ya sea en esos 2 segundos o en 3, pero que nunca vayamos perdiendo mucho tiempo en una sola jugada. Es difícil conseguirlo porque los bloqueos existen, pero si nos vamos habituando antes de llegar al momento crítico del apuro fuerte, es más probable que luego no nos ocurra lo que nos le ocurrió ayer al Idanif Firucha al final del evento. Vamos a verlo. Como vemos, Kalsen intenta aprovechar su ventaja de tiempo en crear complicaciones al rival y Firucha tiene un enorme bloqueo que le lleva a perder por tiempo. Una vez visto el desastre desde esta perspectiva cenital, vamos a verlo para sentir tal y como lo sufrieron ambos jugadores desde un enfoque más frontal. Porque a lo mejor en el enfoque cenital no hemos llegado a contemplar con exactitud la reacción de los jugadores. A darse cuenta del error y la reacción de Magnus señalando con inquina la caída de la bandera. Gracias. Gracias. Lo más curioso es que estos dos jugadores ya tuvieron un precedente muy similar ocurrido en el pasado mundial del año 2019 de Blitz. Aquí el caso fue todavía más morrocodudo porque aparte de la caída por bloqueo de la bandera, la posición final resultante fue realmente digna de ver porque implicaba un conocimiento de los reglamentos del ajedrez para discernir quién de los dos ganaba la partida. Vais a disfrutar con un vídeo impresionante del momento, la actitud que tuvieron algunos espectadores nada más que acaba la partida, la reacción luego del árbitro. Os dejo verlo sin intervenir para que disfrutéis de verdad el sonido del ambiente. Los dejo verlo sin intervenir para que disfrutéis de verdad, los dejo verlo sin intervenir para que disfrutéis de verdad, los dejo verlo sin activist real por la partida... Pues aquí se mede la eye PETER Sí, me��a que se partición plana de autoridades Falcon, porque lo leurrede debería de ERD para que disfruten de verdad. Los dejo verlo sin número 6 para que disfruten de esekeep No, no. No, no. Ok, la posición es la otra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, la posición es la otra. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. Gracias por ver el video